Yo retrato el primer segundo de vida de los babies, por supuesto, y la verdad que es algo maravilloso poder registrar el milagro de la vida y dejar ahí mortalizado esos recuerdos para la familia y para el bebé, para mí es lo más, sinceramente. Es algo que amo hacer, es una pasión y en cada nacimiento yo digo siempre que es único y lo vivo tal cual, como único. Ahora, hay una foto que me llamó mucho la atención, como les ha llamado también a los grandes certámenes, por eso fue la premiada, pero esa foto donde podés retratar cómo el bebé todavía en el útero, porque no terminó de salir y estamos hablando de una cesárea, agarra con sus manitos mínimas el dedo del médico. ¿Cómo fue ese momento y si se te volvió más común o fue la primera y única vez que te pasó vivir eso? Hasta el momento fue la única vez y llevo registrado más de 800 partos y la verdad que fue muy emocionante porque yo estaba esperando que sea la cola o la cabeza del bebé, que es lo que primero se ve, y en ese momento que veo que el doctor va a introducir su mano para sacar la pala, o sea, lo que estaba ahí para poder empezar a sacar al bebé de la panza de su mamá, él aparece con aparece la manito del bebé y le toma el dedo. La verdad que fue muy emocionante, yo cuando lo veo, pues yo normalmente registrando trato de no mirar detalles, porque lo que hago es registrar todo y después seleccionar, ¿no? Y me llamó la atención y miro y en el momento que miro me dicen, ¿ves esto? Y ahí, bueno, obviamente me acerqué un poquito más y fue donde tomé tres fotos de ese momento, la verdad que maravilloso. En este caso... Para mí, por lo menos, no es normal ver la manito primero. En este caso, Nora, te quiero preguntar, porque uno, por este trabajo, conoce un montón de fotógrafos especializados, no sé, en conflictos, fotógrafos deportivos, y no tanto fotógrafos de partos. ¿Cómo conociste esto vos? Y también te quiero preguntar, ¿qué recordás de aquella primera foto de parto, obviamente, no? Mira, yo comencé en esto en el 2019, cuando aquí en Argentina no era una práctica conocida, por eso siempre digo que soy la primera fotógrafa argentina que hace y empieza a trabajar en esta disciplina. Yo comencé por una necesidad mía personal al darme cuenta que yo no tenía foto de mis hijos, del momento del nacimiento. Tengo todo desde la panza hasta el día de hoy, pero en ese momento no tenía foto cuando fui a armar mi carpetita para los 15 de mi primera hija. Y ahí estaba terminando de estudiar fotografía y ya buscando algo diferente, porque nada de lo que veía o podía ser común, como era un bautismo, ser socialera y todo eso, me llamaba la atención. Entonces, cuando vi esa falta en mí, lo sentí como una necesidad, aparte de angustiarme, porque no tenía manera de demostrar el día que había nacido mi hija. Entonces dije, bueno, voy a empezar a ver si se puede llegar a hacer esta práctica. Obviamente, yo pertenezco a la Asociación Internacional de Fotógrafos de Nacimiento, que tiene 14 años, y por un congreso internacional llegué a un fotógrafo de Europa, y ahí es donde empecé a estudiar y a investigar cómo poder yo hacerlo acá en Argentina, desde mi ciudad, que soy de Paraná. Y en junio del 2019 comencé este hermoso camino que llevo hasta el día de hoy registrando los nacimientos. A mí me llama poderosamente la atención, porque registrás vida. Hay, como decía Agustín, hay mucha gente, muchos fotógrafos que registran conflictos bélicos, política, pero vos registrás vida, y eso es hermoso. Y a lo que voy, porque nos está escribiendo algunos fotógrafos de acá, y dice, ¿cómo se consiguen los permisos? Claro, me imagino para entrar a una sala de parto, para entrar a ver una cesárea. ¿Cómo fue ese camino también? Bueno, yo con mi mentora, que es Eva de Madrid, empecé a hacer ese camino, y bueno, a armar un proyecto y a presentarme a los sanatorios para ver primero si ellos me autorizaban, porque yo siempre dije que un ginecólogo me puede llegar a decir que no. Pero si yo tengo el no de entrada de un sanatorio, ya es imposible que yo esto lo haga. De esto hacerlo, ¿no? Por eso siempre digo que lo que yo hago es un trabajo realmente en equipo, porque conseguí los permisos en el sanatorio, tengo el consentimiento de los profesionales, y obviamente todos los papás que me eligen. Entonces, logrando esos tres grandes pilares, que es lo más difícil, yo logro hacer día a día mi trabajo y sigo registrando nacimientos. Nora, tenemos 30 segundos por los tiempos de radio y de tele, pero ¿hay algo que te rompió la cabeza? ¿Algún parto que dijiste, esto fue increíble? Mira, la verdad que tengo varios como para contar y reflexionar, ¿no? Porque todos son muy distintos y, bueno, por ejemplo, el último parto que hice, que vamos a hablar algo de lo actual, ¿no? Que hace 48 horas me llamaron a las 4 y 10 de la mañana y le dijeron, Nori, una urgencia, ya estamos, porque la mamá me había controlado, unos prematuritos de 32 semanas y en 7 minutos llegué al sanatorio y para las 4 y 20 y para las 4 y 27 habían nacido los dos bebés. Entonces, ahí me di cuenta de lo que uno corre y trabaja contra reloj y la ventaja de poder en ese momento estar cerca, ¿no? Y después, nacimiento, como yo siempre digo, de mis Juanes, que yo viví la historia en pandemia de esa mamá y ver en la emoción de ello y la emoción y de los miedos, que es un torbellino de emociones en ese momento, de poder estar registrando y poder ser parte por unos segundos de esa gran historia de amor que es cada nacimiento. Realmente emocionante cuando vas relatando estas historias, Nora, desde ya muchísimas gracias por contarnos tu historia, tu camino y por abrir las puertas a tantos fotógrafos y la posibilidad de tantas familias también de tener esa imagen. Gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo y que me puedan contactar, no hay ningún problema. ¿A dónde? Estoy para ayudar. ¿Cómo hacemos? Dalmás Sonora, guión bajo fotografía. ¡Gracias!